Antes de que ella se casara Ella me entregó el corazón Ella decía que me amaba Y por despecho con ese güey se casó Pero ella vive desdichada Porque es huevón y ya no quiere trabajar Y es que le da la vida de ángel O hablando claro, encuerada y sin tragar ¿Cuánto la quiero? Aunque esté cansada Ay, cuánto quiero a esa mujer Estoy seguro que ese bato ya no la hace Por eso mismo esta noche la hay de ver Cuánto la quiero, aunque esté cansada Solo ella puede mi fuego apagar Yo solo quiero quitarle esa vida de ángel Fue hablando claro, encuerada y sin tragar Y te lo dirige, chencho Pero ella vive desdichada Porque es huevón y ya no quiere trabajar Y es que le da la vida de ángel Y es que le da la vida de ángel O hablando claro, encuerada y sin tragar Cuánto la quiero, aunque esté cansada Ay, cuánto quiero a esa mujer Estoy seguro que ese bato ya no la hace Por eso mismo esta noche la hay de ver Cuánto la quiero, aunque esté cansada Solo ella puede mi fuego apagar Yo solo quiero quitarle esa vida de ángel Fue hablando claro, encuerada y sin tragar Fue la vida de ángel Fue hablando claro, encuerada y sin tragar ¿Qué tal hay de ver